La Asamblea Cubana, Parlamento Unicameral, aprobó el nuevo Consejo de Ministros del presidente Miguel Díaz-Canel, quien ratificó a la mayoría del gabinete de su antecesor, Raúl Castro, entre ellos el canciller y los titulares del Ejército e Interior, y nombró nuevo responsable de Economía. Los parlamentarios acordaron mantener como vicepresidentes del Ejecutivo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés, 86 años, al hasta ahora ministro de Economía Ricardo Cabrisas, 81, y a Ulises Rosales, y elevar a ese rango a Inés María Chapman y Roberto Morales, responsables hasta ahora de recursos hidráulicos y salud pública. Cuando llegó al poder en abril pasado, Díaz-Canel anunció que mantendría el gabinete de Castro quien sigue al frente del gobernante Partido Comunista, el único legal hasta la primera de las dos reuniones ordinarias que celebra anualmente el Parlamento de la Isla. Díaz-Canel, propuesto único candidato para suceder Raúl Castro Cuba inicia el debate parlamentario para reformar su constitución La Asamblea Nacional de Cuba, Parlamento Unicameral, inició tres días de debate sobre el proyecto para actualizar la Constitución vigente, 1976, en una sesión plenaria que comenzó con la designación del nuevo Consejo de Ministros del presidente Miguel Díaz-Canel. Desde su llegada al poder en abril pasado, Díaz-Canel había mantenido en funciones al Ejecutivo designado por su antecesor, Raúl Castro, primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba, PCC, único, y líder de la Reforma Constitucional, que promete importantes cambios, sin variar el sistema político. El texto del borrador adelantado por medios oficiales la semana pasada confirma que no habrá cambios en el carácter socialista del sistema político y social en la isla, que mantiene como «fuerza dirigente superior» al PCC, aunque elimina la palabra «comunismo». La nueva tarta magna pretende instituir la figura del presidente de la República, limitar su mandato a 10 años y propone la creación de un primer ministro que dirigiría el Consejo de Ministros. Cuba retrasa la designación del sucesor de Raúl Castro con información de FRAMG.